¿Qué mejor que el checo? Que desde los 5 años siempre era alguien que estaba todo el día metido en lo digital y hoy día está en el equipo de Red Bull. Y la primera actuación oficial de infarto cuando se le quedó el auto botado en la vuelta de calentamiento nos ha traído muchísima secuela. El último es el australiano Mark Webber, quien lo ha manifestado diciendo el manejo de checo de los neumáticos en una carrera, uno de sus principales atributos va a ser justamente esa cualidad que lo puede llevar adelante. Y declaró Webber, creo que el checo lo va a hacer bien. Está en una situación en que todos ganan para ser honestos. Claramente está ahí para ocupar el mejor papel de apoyo a Max, a Verstappen pero creo que lo hará mejor que los dos anteriores, que fueron Gasly y Albón. Lo que pasa es que Albón siempre estaba a un segundo, siete décimas de Max. Y además Webber calificó la experiencia de Pérez para adaptarse a las características de los diferentes circuitos y así también como una vez más repite para emplear al máximo los neumáticos. Aparte de eso, el checo va a poner a Mercedes bajo presión. Eso lo vamos a ver ahora en el Datacast que tenemos. Nosotros transmitimos para todos ustedes un complemento a lo que es las imágenes de televisión. Un complemento a lo que es en telemetría. Eso es lo que estoy transmitiendo porque eso es lo que vemos siempre para transmitir una carrera en ESP en tantos años y en Fox y en Speed. Siempre lo que veo es telemetría y según eso te vas dando cuenta dónde está la velocidad, dónde está el tiempo y eso es lo que estamos trayendo. Vámonos ahora con Lewis Hamilton que reconoció que si bien ganó con Mercedes el primer gran premio de Bahrain por encima de Verstappen, reconoció que la velocidad del equipo donde está el mexicano checo le exigirá demasiado para repetir las victorias en cada carrera. Efectivamente, lo que fue fue una cuestión de esas que cómo ganó Lewis Hamilton su primera del año. Datacast está en automundo. No se la pierdan. No se la pierdan.